Música Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Bonitos y bonitas de mi corazón Como has leído en el titulo, hoy vamos a hacer un challenge Me lo ocurre yo, me lo ocurre yo, me lo ocurre yo Me lo ocurre yo, no me lo ocurre, me lo ocurre ¿Qué haces ocurriéndomelo? Hola que haces ocurriéndolo o qué haces Se me ocurrió la idea a mi Así que se la veo en el otro lugar, ya saben que lo hice yo primero La idea consiste en que vamos a ir a centros comerciales Y nos vamos a tomar fotos navideñas, super gold, super tumblr Y tenemos a... Tal vez lo recordaran por videos como Fotos cool en lugares feos Y el día de hoy él será el encargado de hacer que tengamos fotos navideñas Fotos cool en centros comerciales Fotos cool y me lo ocurro Vamos a tener super cuidado de que no nos vayan a sacar los guardias Porque está prohibido grabar en centros comerciales Pero como es navidad se pueden tomar fotos en centros comerciales La idea fue conseguir algunas pintas navideñas Pero yo solo tengo un buzo navideño así que improvisamos Traje un maloche Una bufanda Un gorrito que por acá atrás dice feliz navidad pero se ve muy feo Entonces lo vamos a utilizar al revés Y vamos a tomarnos las fotos Amigos tengo la foto más cool del molde Hay un papá noel Esperen les voy a mostrar El primero que es el recorrer es el que vamos a entrar es el retiro Hay un papá noel Un papá noel Es como un domingo Porque la magia de un fotógrafo no es solamente que te diga posa y posa Sino que te dirija, te muestre y cree la fotografía Ya estamos en otro centro comercial Vamos a tomarnos una foto al lado de este árbol Lo curioso o bueno por lo menos yo lo hago Es que las fotos cool navideñas son muy lindas Pero en mi casa no hay tantas cosas decoradas en navidad En cambio los centros comerciales si se esmeran por ello Oigan yo había ido anteriormente a centros comerciales Pero creo que este año le están proponiendo Como actividades diferentes Entonces en el retiro estaba papá noel Aquí en Atlantis estaba la estación marte Pero la cosa es que tu boleto de entrada Es cuando compras facturas iguales o superiores a 50 mil pesos Así que vamos a simular que estoy tocando en las estrellas Como tengo un buzo azul ya me cambié Me voy a poner una comida de navidad Ahí está Ram La posición del fotógrafo Vemos todo el esfuerzo del fotógrafo por lograr algo increíble Ustedes como saben que un fotógrafo es bueno Porque hace lo que sea por tomar una buena foto ¿Quieren ver como se ven desde lejos? Hay veces que dicen que uno se ve ridículo haciendo cosas desde lejos Y a veces Pero ellos no Si se dan cuenta ni se ven Me encanta grabar así videos Clips de así super largos Porque sé que a la mona le va a tocar editar un montón O al menos perder su tiempo viendo Todo lo que yo estoy grabando Sal, rubia, está muy churra Mi novia es linda Amigos, tengo que hacer una pausa en esta foto Porque quiero decirles que me veo Diva, regia, poderosa Potra, caballota Hija de Daenerys Madre de dragones Reina de los siete reinos Mata reyes Me encantó Like si te encantó esta foto Bien, ahora Ramses acaba de cambiar el lente Para poder tomar Estas Estrelladas Y aparte se ha traído el flex El flex Amigos, siento resto que ese guardia que ven allá me quiere sacar y nos quiere sacar un poquito Nos quiere sacar Amigos, yo creo que el guardia nos va a sacar resto porque nos está haciendo vigilancia Yo creo que estará preguntando si se puede o no se puede tomar fotos o algo así Porque está justo detrás de nosotros Miren la super luz amigos, para esto sirve un flex Mientras tanto, el celador que nos quiere sacar Quiero que sepan que tenemos público por este lado Listo, con dos centros comerciales ya tenemos un montón de fotos super lindas, super navideñas, super navideñas tumblr Y tenemos que salir corriendo del Atlantis porque probablemente nos saquen el celador Vieron como estaba el celador, estaba que lo sacaba, solamente estaba esperando la autorización Gracias amigos por correr el riesgo con nosotros Probablemente nos metan en la cárcel, nos meten del centro comercial pero tendremos buenas fotos Bueno amigos, ahora vamos a ir al centro comercial andino Pero antes vimos aquí este lindo 2019 Y nosotros como somos muy cool y originales, solo vamos a utilizar una parte Lo cool de estos centros comerciales es que ya está de noche Y el alumbrado se ve así de lindo Así que seguramente vamos a tener unas buenas fotos Estábamos grabando las fotos, bueno, estábamos tomando las fotos en los centros comerciales Y nos encontramos una monita ¿Cómo te llamas? Mariana Hola Mariana, saludos Andino es uno de los centros comerciales más llenos Tiene unos diseños muy bonitos de navidad Pero hay mucha gente Va a ser muy difícil tomar una foto Tienen estos lugares super lindos, super bonitos Pero adivinen quién no puede entrar ahí Los adultos Solo para niños Amigos, no es justo de verdad Miren esto tan cool Y solo para los niños, para uno de grande no hay nada Encontramos otro papá noel Pero este papá noel tiene la barba falsa Ese papá noel no funciona tanto Pero está chévere la iniciativa Este no es mi mejor ángulo Pero díganme si no se ve lindo Mira, mira, quién soy, quién soy Todo el centro comercial está super, super, super lleno Pero encontramos esta silla tan linda Y allá está Ram Va a tomar una foto Y yo me puse la cobija y mi osito Hasta ahora como pueden ver La foto más difícil de tomar Porque básicamente el espacio es super reducido Y aparte es un lugar donde transita mucha gente Entonces es super rudo Pero se puede Vemos a Ram dando su mejor esfuerzo Y vemos a Lucito Una foto, ahí, durmiendo, esperando a Santa Terminamos de tomar las fotos Chocala, chocala Chocala, chocala tú Y chocala Sí, luego fue bien Y con esto llegamos al final de este hermoso y maravilloso video Muchas gracias por verlo hasta el final Espero que les haya gustado Denme un like Suscríbanse Activen la campana de las notificaciones Todo, todo, todito Y lo último que les quiero contar Es que si quieren hacer este challenge Pues me dejen abajo en los comentarios el link Para que yo pueda verlo Y lo pueda comentar Y todo Recuerden que en el Instagram de mi amigo Ramses Arroba sin memoria Ram Y por supuesto en mi Instagram Estaremos publicando más de esta sesión fotográfica Cool navideña Hasta el 24 o 25 de diciembre Estaré publicando todas las fotografías No siendo más por este video No olvides seguirme en las demás redes sociales También sígueme en mi segundo canal Que se llama Vibro con el libro Y chao, chadito, chao Tengan lindos días Seguramente después de haber visto mi video lyric del Rose Yourself Challenge Quedaste con muchas ganas de saber qué fue lo que pasó Y después de tanto tiempo Hoy por fin te la voy a contar El día de hoy Vamos, monitos y monitas Vamos, monitos y monitas Chau, 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 chau